Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Aquí los saludo a su amigo SuperTutosNew con un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado surgiendo mucho este último tiempo, estas últimas semanas, quizás este último mes, y es el tema del salseo con el problemita del Asio4All. El salseo que se está generando, de hecho vi que algunos youtubers incluso se pelearon por el tema de qué era el Asio4All, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo nos manejamos en la comunidad, cómo nos respondemos, así que bueno, me gustaría dar mi opinión sobre todo esto y justamente hablar también sobre el tema. Bien, como saben hace un tiempo yo hice un video donde hablaba justamente de cómo grabar en tiempo real con el Asio4All, como una solución hacia el tema del retardo. Bien, por ahí mucha gente le gustó el video, le sirvió de hecho, pero por ahí otras personas, por ahí un poco más puristas con el tema de la producción musical y todo esto, gente que tiene bastante estudio también, me dijo que lo que yo estaba enseñando estaba mal, porque básicamente le estaba enseñando a producir o hacer las cosas con una mala calidad de audio, que era engañar a la computadora y algunas cosas así. Nuestra placa de sonido que permita grabar en tiempo real, y si no tenemos nuestra placa de sonido, que es lo más común porque no todos tenemos el dinero para comprar una placa de sonido, es usar un controlador genérico de audio que de hecho viene con los programas y que yo les voy a enseñar. Bien gente, primero que nada voy a explicar, voy a contestar ese tipo de comentarios, de que yo particularmente sé perfectamente que cuando hablamos de Asio4All, hablamos de un driver genérico y hay muchos videos, muchísimos videos de muy buena calidad que explican muy bien qué es el Asio4All y que de hecho también se especifica que es un protocolo de Asio4All, digamos, lo que básicamente haría a simples palabras es simular una placa de sonido de manera virtual, pero no real, sino que vamos a usar la que trae nuestra propia computadora, que es básicamente la de los chips genéricos de audio, que por lo general traen todas las computadoras, más cuando compramos estas computadoras que son hechas por nosotros mismos, no compramos con una placa específica de audio, sino usamos la placa que ya viene configurada en la madre. Así que, bien, ¿qué pasa con esto? Es cierto, gente, eso es cierto. Yo respeto mucho todos los comentarios que hagan hacia mi canal y hacia mis videos, y es cierto, lógicamente estamos simulando de que tenemos una interfaz de sonido. No tenemos una interfaz de sonido realmente, sino que estamos simulando y estamos usando un driver genérico. Si nosotros tuviéramos una placa con un driver, ojo a la palabra, especializado, usaríamos, obtendríamos una mejor calidad, por supuesto. En este caso, la audio box de la marca PreSonus trae su driver especializado, o sea, trae su propio driver, no utiliza Asio4All, pero sí la podemos usar con Asio4All, obviamente. Pero ¿qué pasa? Y es aquí la cuestión de mi video, ¿por qué hago este video? No todas las personas que, ya sea por hobby, o porque quiere ver una manera de obtener ingresos, se quiere meter en el mundo de la producción musical, tienen la posibilidad de, cuando están comenzando, comprarse una placa de sonido. Gente, unos... Por ahí, yo sé que tengo muchos suscriptores que son de otros países de Latinoamérica. Como saben, yo soy de Argentina, y la situación actual de Argentina, económicamente, es terrible. Entonces, nosotros sabemos que conseguir una de estas, esta placa, esta placa, vayan a ver cuánto cuesta en Mercado Libre, o vayan a preguntar, vale la mitad de lo que vale un salario mínimo, mitad inmóvil de acá, del país, que se cobra acá. Entonces, hay gente que no se puede dar ese gusto de comprarse una placa de sonido. No, no se puede dar ese gusto, ¿no? Entonces, por ahí, yo, ese tipo de cosas, las entiendo, y la verdad que me gusta aportar para esa gente, que realmente no puede, pero quiere, quiere grabar una canción, ya sea de manera amateur, para luego poder ver si tiene un salto profesional. Porque cuando, seamos sinceros, si nosotros vamos a querer grabar profesionalmente, vamos a pagar un estudio, justamente un curso, y vamos a comprar el equipo realmente necesario para lograr obtener esa calidad profesional. O directamente, si queremos saltearnos todos esos pasos, y tenemos el dinero disponible, pagamos directamente un estudio de grabación, que nos haga todo el trabajo, y listo. Nosotros simplemente ponemos la voz, y se terminó, las voces, los instrumentos, lo que fuera. Pero, hay mucha gente que quiere dedicarse, por hobby, no estoy diciendo que se quiera dedicar, ser un músico de tiempo completo, nada, o que por ahí, tiene algún instrumento, y le gustaría saber cómo suena grabarlo ese instrumento. Entonces, yo siempre, tengo la idea, y perdonen si a algunos les molesta o no, de que todo ese tipo de personas puede hacerlo, y lo puede hacer de cualquier manera. Es cierto, si nosotros conectamos el micrófono al jack de la computadora, hacia acá abajo, no vamos a obtener una calidad de estudio, es imposible, es imposible, o si compramos el micrófono ese de condensador, que venden en Mercado Libre, que sale de 3.000 o 4.000 pesos, que ya es dinero, inclusive para muchas personas, no vamos a poder conseguir una gran calidad, porque de hecho, va conectado al jack de la computadora, no va conectado a una interfaz, no tenemos plata, pero compramos una interfaz. Entonces, por ahí, lo que mucha gente hace, es decantarse, para comprar, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de micrófono, en comprar un micrófono de condensador USB, está muy bueno, se los recomiendo, si van a empezar con algo económico, si consiguen un micrófono USB usado, se los recomiendo, pero ¿qué pasa? Que ese micrófono USB, de condensador USB, va a ser el único que van a poder usar, no van a poder cambiar de micrófono, porque el micrófono de condensador USB, ya trae su propia placa de sonido, por así decirlo, integrada, entonces, es imposible que lo alternemos, digamos, como podríamos hacer con esto, al tener esto, yo le puedo conectar cualquier micrófono de condensador USB, uno que cueste 1.000 pesos, a uno que cueste 50, 100.000 pesos, como cuestan los más caros acá, en Argentina. Entonces, ese es mi mensaje, por eso es que yo hice este video, de cómo grabar en tiempo real, ahora, si nos vamos a los hechos, ¿sirve el ASIO 4AL para grabar en tiempo real? Sí, sí sirve gente, o sea, que nadie les diga que no se puede, que van a romper o algo, no, no va a pasar nada, sí van a poder, no van a obtener la mejor calidad, grabando con un micrófono, de conectado de jack, y el ASIO 4AL, es verdad, no lo van a obtener, eso ya lo sabemos, y está bueno que lo, lo tengamos en claro y lo expliquemos, pero, sí vamos a poder grabar en tiempo real, por ejemplo, cuando vamos a componer, este es un, es un teclado MIDI, es el más económico del mercado, o sea, esta no es ninguna maravilla, esto es lo más económico, este teclado MIDI, yo voy a hacer la prueba acá, o sea, lo vamos a ver en tiempo real, hablando justamente de tiempo real, yo voy a poner audio settings, y voy a poner el controlador primario Realtek, el que está en la computadora, por defecto, para, para, para nosotros poder hacerlo en tiempo real, tenemos que tener el buffer muy bajo, muchas computadoras, en este caso yo tengo una i5, de cuarta generación, es una computadora totalmente desactualizada, a los estándares de ahora, pero bueno, muchas otras computadoras, cuando, cuando bajemos esto, se van, se va, van a hacer, van a grabar uno o dos pistas, y se le va a trabar el programa, es decir, no van a poder grabar más, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? es agarrar el buffer, y subirlo al máximo, pero ¿qué pasa? yo toco, y miren cuando sale el sonido, miren, de hecho voy a poner el sonido del teclado, escuchen cuando sale el sonido del teclado, totalmente a destiempo, totalmente a destiempo, no sirve eso para grabar, pero ¿qué pasa? ¿cuál es la solución? y es lo que justamente quería aportarles yo con mi video de Lazio For Art, que recordemos, es gratis y simula ser lo que es una interfase de sonido, pero no lo es, realmente vamos a estar usando los mismos altavoces, Real T High Definition que aparece acá, Real T High Definition Audio, es lo mismo, si yo pongo Aseo For Art, ahí está el Aseo For Art, y no es que tengo una placa, aparece una placa de sonido mágicamente, sino que está usando los mismos componentes, o sea la misma placa, pero ¿qué me permite hacer? me permite que yo ahora toco, y sale en tiempo real, o sea gente, eso es lo que yo quería llevar con mi video, de cómo, lo mismo va a pasar con las voces, lo van a poder hacer también, si lo prueban lo van a poder hacer, sale en tiempo real, sale en tiempo real, y esto lo pueden grabar, y si yo pongo, por ejemplo, grabar acá, y grabó, grabó exactamente, en tiempo real, al mismo tiempo que yo toco, graba exactamente en tiempo real, sale en tiempo real, entonces sirve para grabar, sí gente, sí sirve para grabar, les va a cumplir, sí les va a cumplir, van a tener una calidad, de productores súper famosos, no, no van a tener, pero gente, acá mi mensaje, que eso no les impida, que ustedes se den un gusto, y graben una canción, que eso no les impida, de hecho, hay muchos artistas, inclusive acá, podemos dar un ejemplo, de un artista, que es famoso recientemente, que es el elegante, él dijo, que él empezó a grabar, con una notebook del gobierno, la notebook que nos daban del gobierno, y ahora, el tipo levanta más plata, que yo, que vos, y que cualquier otra persona, por cada show que hace, es discutible, si te gusta o no te gusta, la música que hace, pero de que triunfó en la música, que hace, lo hizo, entonces, gente, que nada les impida, que no puedan grabar, una canción, que no sea, si no tienen un asio foral, muchas veces, que no se puedan acceder, a una placa de sonido de esta, a una computadora con i5, a un micrófono de condensador, marca Berger, C20.000, el que fuera, perdón, que no puedan acceder a esto, no significa, que lo hagan por, que son ratas, o ratas, en el sentido, que no quieren poner plata, sino porque realmente, esa plata no la tienen, entonces, yo sé esa situación, bueno gente, desde ya entonces, sepan esto, y para concluir el video, les va a servir el asio foral, para grabar en tiempo real, este tipo de cosas, como grabar, como grabar, un teclado midi, o grabar su voz, escucharse en tiempo real, si les va a servir, les va a dar la calidad de productor, o van a estar trabajando, a un nivel profesional, no, la verdad es que no, pero, aquí mi mensaje, que eso no les impida, les vuelvo a decir, que graben sus propias canciones, porque, si hay algo que me caracteriza a mí, y en todos mis videos anteriores, es que, la gente que no tiene los recursos, para poder comprarse, este tipo de cosas, por mal, esto no es tampoco nada, nada del otro mundo, simplemente, una placa de sonido, un control a mí, y una computadora, pero hay gente que, ni eso puede comprarse, entonces, que no les, no les, les quepa la menor duda, de que yo, a ese tipo de personas, también les voy a explicar mi video, ya sea, que estén completos, incompletos, o inclusive erróneos, porque me puede pasar, que dé, información errónea, o que me equivoco en algo, porque está bien, somos humanos, y podemos equivocarnos, entonces, a mí me gustaría que, entre toda la comunidad, sepan que, ese es mi mensaje, así es como yo me manejo, en mi canal, por eso es mi canal, y, a mí me gusta enseñar, a todos, digamos, a todos, no me parece que alguien, que no pueda tener una placa de sonido, no pueda grabar una canción, o, o alguien que, que no tenga un micrófono, de condensador, no pueda grabar una canción, con un micrófono dinámico, que se compró por ahí, usado, a dos mangos, entonces, la verdad, que agradezco totalmente, el apoyo de todos ustedes, y bueno, espero que sepan respetarlos, los otros youtubers, que se dedican a esto, la producción musical, yo personalmente, no me dedico a la producción musical, no tengo estudios de eso, y si aprendí algo, fue también viendo videos, y con experiencia, de hace muchos años, de hacer, trabajar con este tipo de cosas, pero no me dedico a esto, yo lo hago por hobby, no porque tenga que comer de esto, ni mucho menos, yo me dedico a otra cosa, así que bueno gente, espero que les haya gustado este video, esta explicación, que dejemos el salseo de lado, que dejemos las disputas, y que sepan que yo respeto todos los trabajos, de todos mis compañeros youtubers, de audio, la verdad que hay canales, que están excelentes, tienen calidad excelente, y que yo recomiendo, y que incluso yo también veo, para aprender, así que gente, vean de todo, que para eso, YouTube es una plataforma, que nos permite, que el sol salga para todos, así que sin más que decirles, mil respetos para ustedes, espero que nadie, se haya sentido ofendido, con lo que dije, y espero que sigamos en contacto, recuerden que tienen mi lista, de cómo hacer su producción musical, desde cero, es una lista de reproducción, donde yo les enseño, cómo hacer sus propios beats, desde cero, y aportando todo el material, que necesiten, para realizar estas producciones musicales, así que bueno gente, mil saludos, y mil respetos hacia todos, y nos vemos hasta un próximo.